Vamos a escuchar, pero ven acá, a lo que Horacio va y viene, vamos a escuchar también a nuestro presidente de la República Dominicana, que lindo se escucha, Luisa Binader, que dijo y cuáles fueron sus palabras, me encantó ver su esposa, que a diferencia de Margarita, si estaba sumamente contenta, por supuesto, dime y como va a estar mi amor, triste, no, pero más fuera de lo normal, esa tipa estaba así, que se siente ser primera dama, bueno, lo va a preguntar un amigo mío que es Reggie, vamos a escuchar La primera dama, cuando resultó ganador, vamos a escuchar Yo quiero primero darle las gracias a Dios Que él está sobre todas las cosas Y con él nos guiará hacia hacer un gobierno Honesto, transparente Que sirva para el desarrollo de la República Dominicana Quiero darle las gracias a mi esposa Raquel Y a mis hijas Esther, Adriana y Graciela Que están aquí con nosotros También A mis hermanos José y Rita Que están presentes Mira Mira, no, no, pero mira como yo me engranojo Escuchar a mi presidente hablar Me pone, oye, la piel de gallina Que lambón, que lambón tú eres Quiero mi carguito, claro, mi botellita Mira, no creo que sea un gobierno que se preste mucho a esto de las botellas Ay, Marta Te voy a decir por qué Todo gabinete debe tener su botellita Está bien, pero te voy a explicar algo El PRM ha venido practicando una filosofía de una política nueva en la República Dominicana Y eso precisamente fue lo que le funcionó Eso fue lo que hizo que el público hiciera clic con las propuestas Y sobre todo Las figuras que están alrededor del candidato Oigan, señora Ahí tenemos una clase de mujeres Particularmente Que yo, yo, yo Es así que me ponen cada vez que la veo Porque ven el porte De la alcaldesa del Distrito Nacional De Carolina Mejía El porte de Raquel Peña Y el porte de Faride Óyeme Esas son mayas que tú dices Tú ves, esas mujeres Pegan conmigo, me pueden representar Y yo sé que hay mucha gente que también opina y piensa como yo La primera dama La esposa del recién electo presidente De la República Dominicana Luis Abinader Hizo un tuit Y ya, por eso yo te estoy hablando de la botella ¿Tú tienes lo que ella dijo ahí? No, no, no ¿No la tienes? No hay forma porque no lo sabía ¿Tú no la tienes? No Bueno, ella dice Empápame Por un acuerdo que hizo con su esposo No va a existir el despacho de la primera dama Porque ella se rehúsa a manejar fondos del Estado Cuando ser esposo de un presidente O esposa de un presidente No es un cargo que elige el pueblo Vean acá, pero también puede confundirse Se puede entender que ella no tiene la capacidad para manejar un despacho Cualquiera tiene capacidad de tener un despacho ¿Y cuál es? Dime la gran capacidad En el camino se aprende, mi hermano Depende, depende ¿Cuánta gente no ha enganchado durante años ahí? Porque esa primera dama conlleva labores sociales Y conlleva obligatoriamente la exposición pública Quizás ella no tiene la capacidad No digo que sea su caso No Pero se puede malinterpretar Pero tú no tienes que tener Mira, mira Esa es Esa es una de las funciones Donde se quita dinero de un lado Para poder mantener vivo Un proyecto que se puede hacer Sin fondos del Estado Ay, no me gusta esa decisión de Raquel, no Está excelente Bien Si tú puedes, Lucas, colocarme Ahí está la foto Miren eso Caramba Ahí están las hijas de Luis Abinader Miren qué muñecas, las tres Y su esposa Una familia que en ese hogar Ni mosquitos hay, creo yo No, esa gente no sabe lo que sabe Mi futuro suegro Ahí está Luis Abinader Le mandó un DM a la hija La del medio Que es la más Que más llamada la atención ¿Un DM? ¿Qué le dijiste en el DM? Pues sea por el triunfo ¿Tú quieres ser el primer yerno? El primer dama El primer yerno Ah, el primer yerno, sí El primer yerno Pero miren Miren qué clase hay en esa familia, mi hermano Tú sabes que ser hijo Imagínate un débole metido ahí Ser hijo de un presidente Conlleva también una gran responsabilidad Tú tienes que tener una conducta intachable Y también en tus redes sociales Y a...